Desde que inició la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, algunas cárceles del país se han visto afectadas. Recientemente se conoció que el centro de reclusión de Leticia cuenta con 53 casos positivos. Otras regiones como Villavicencio, Ibagué y Santa Marta también se ha expandido el virus. Por tal razón, la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, donde hasta la fecha no se han reportado casos positivos, implementó medidas de bioseguridad para contrarrestar el coronavirus. La directiva del penal diseñó dos cabinas de desinfección y diariamente los internos personal administrativo que allí labora y funcionarios del INPEC son sometidos a medidas rigurosas que incluyen limpieza de pies y toma de temperatura una vez inician su jornada laboral. Además, a los vehículos que ingresan le realizan el debido protocolo y lo desinfectan como parte de las medidas implementadas para contener la propagación del coronavirus. Es de anotar que más de 1.400 reclusos de alta peligrosidad se hospedan en la Tramacúa, una de las cárceles más seguras del país que ha albergado a cientos de criminales, entre ellos John Jairo Vázquez Velázquez alia Popeye, quien falleció el pasado 6 de febrero y otros reclusos como Rafael Uribe, condenado a 58 años por la violación y crimen de una niña de 7 años en Bogotá. Al igual que Luis Alfredo Garavito, quien se debate entre la vida y la muerte por una leucemia que padece y permanece internado en un centro asistencial de la capital del Cesar.